Antes de la pausa, decíamos que el Campeonato Mundial de Turismo se presentó en el Autódromo de las Termas de Río Hondo, estuvo cubriendo allí todas las alternativas este fin de semana, Mauro Calandria. Mauro, bueno, un lujo que se pudo dar el país de tener una categoría a nivel mundial corriendo en un autódromo acá. Así es, buenas noches a todos y bueno, primero hay que extender las condolencias a los familiares y a toda la gente que ha perdido seres queridos en esta tragedia en la ciudad. Y bueno, el fin de semana se vivió una competencia muy importante para el país, la primera visita del Campeonato Mundial de Autos de Turismo en la Argentina. El Autódromo, con una graduación de FIA 2, se vio al mismo nivel de los Autódromos de Europa, la categoría se vivió a pleno. El turismo nacional le dio también el auge que viene trayendo, hubo mucho público y las carreras se dieron entretenidas. Si bien los ganadores fueron de punta a punta, tanto Iván Müller como José María López, pero bueno, esto último que acabo de decir, lo de la victoria de Pechito, siendo local, siendo el primer argentino en ganar, siendo el piloto, digamos, que en su primer fin de semana de carrera haya logrado un triunfo, es un hito en la categoría y realmente es algo para enaltecer y que, digamos, para el año que viene va a llamar la atención a otros pilotos argentinos de renombre, seguramente. Bueno, se ha confirmado que López se va a sumar también el año que viene a esta categoría, el equipo Citroën. Así es. Bueno, Iván Müller, el tres veces campeón, va a ser uno de los pilotos junto a Sebastián López y, bueno, va a ser, digamos, el dream team de este campeonato, ¿no? Bien, vamos a las imágenes, entonces, de la actividad del WTSC, como es la abreviatura de esta categoría, que, bueno, tuvo, como vos decías, Mauro, dos competencias. Sí, la primera con un alargado movimiento. Iván Müller largó en pole position, seguido por su compañero de equipo Tom Chilton. Pechito López estaba entre los diez primeros y él quiso cuidarse un poco, dijo, y ahí lo sobrepasaron varios rivales. Pero con el pasar de las vueltas tomó confianza y, bueno, llegó a escalar hasta un quinto puesto con maniuras realmente muy importantes. Sobre todo hay una donde supera al escolta del certamen, Michel Niguier, con una superación que realmente lo sorprendió al piloto danés. Y, bueno, Pechito terminó siendo el ganador entre los pilotos independientes, o sea, los que no son profesionales, o sea, pagos en este caso. Y, bueno, estuvo en su primera carrera en la conferencia de prensa junto a los tres primeros, algo que no es menor. Se lo hubiera emocionado ya en ese momento. Y, bueno, digamos, la categoría mostró todo su esplendor. Un circuito, como ya decían, con el TN, amplio, con espacio para los sobrepasos. Y, bueno, y así también se vio con el Mundial. Si bien Müller se escapó en la primera competencia, del segundo para atrás fue una carnicería prácticamente. Hubo chapa, hubo toques, roces. Bueno, ahí está Pechito superando a James Nash. También se mete Norbert Michelis, el húngaro. Y, bueno, las peleas fueron en todas las posiciones entre los primeros. Ahí está el español Josep Oriola con Tom Chilton, los cruces que coparon el podio en esta primera competencia. Ahí está Müller que se escapó, llegó adelante. Y, bueno, aquí estábamos con la segunda. Pechito largaba primero porque, bueno, tiene un sistema muy particular que seguramente en la Argentina criticaríamos muchísimo. Bueno. Porque clasifica a 10, larga primero la segunda carrera. Sí, pero es una manera de darle espectáculo. Ya lo hizo el TC2000 de alguna manera en su momento con ese sistema de penalización, el top race. Lo utiliza la GP2. Lo utiliza la GP2, la GP3. Da entretenimiento porque Pechito se creía que todos se le iban a ir al humo directamente. Pero, bueno, él hizo una diferencia desde el arranque. Se hizo prácticamente 5 segundos a sus escoltas. Y ellos no lo aprovecharon. Porque en vez de tirar juntos, como se hace aquí, fueron a la chapa. Como acá, Iván Müller lo toca de atrás a Tiago Monteiro. Y arruinan las chances de ambos de ir a ganar. Porque Monteiro perdió terreno y Müller fue penalizado. Tras el pase y siga quedó fuera de la zona de puntos. Fíjense la tierra que hubiera el autódromo, la Ester Merrión, ¿no? Sí. Homologado por la FIA, grado 2. Yo le digo esto no por criticar al autódromo que es el mejor de la Argentina. Sino por esta psicosis que hay en todos los habitantes de la Argentina. Que dicen que si hay tierra no se puede correr. Estamos hablando autódromo homologado por la FIA, grado 2. O sea que si tuviese el obox se puede correr la Fórmula 1. Así que muchachos, no nos hagamos la locura de la tierra. Porque si hay pasto y hay tierra en el piso, va a volar tierra, no va a volar asfalto. No, seguramente. Bueno, ahí está Pechito López con el BMW del equipo Wicker Sport de Alemania. Un auto que hacía del año pasado que no ganaba y este año había tenido muy malos resultados. Pechito lo sacó, lo sacó, digamos, del fondo, lo puso adelante. Y bueno, se vivió algo inesperado. Nadie pensaba, ni siquiera el mismo, que se podía ganar con ese auto. Un auto de cola realmente. Y que en el reglamento está muy desfavorecido. Los cruces en las rectas con los motores que tienen, que tienen turbo. Son un motor como el del Rally Mundial. Van mucho más fuerte en las rectas. Le sacan alrededor de 20 kilómetros más de diferencia. Y bueno, Pechito nunca pensó que podía ganar, salvo cuando Müller hizo ese pase y sigue y quedó retrasado. Desde el 2009 que un argentino no ganaba una prueba por el campeonato del mundo. Cuando Orly Terranova lo había hecho en Túnez por el campeonato mundial de Rally Cross Country. Así es. Y en un autódromo en la Argentina debe ser Fangio en el autódromo en Buenos Aires. Y hay que ver mucho para atrás. Estaban los eventos internacionales, fuga 2, fuga 3, pero eran fuera de campeonato. Y hablando de otro gran triunfo, se cumplen 25 años del triunfo de Recalde cuando le ganó con los Lancia lo mejor del Rally Mundial. Vamos a hacer una aclaración por qué no se televisó la categoría en el país. Porque bueno, mucho se dijo en las últimas horas y más sobre todo después que ganó Pechito López. Si bien las imágenes fueran generadas por la parte técnica de Pistas Argentinas, Pistas Argentinas es una empresa privada. Es una empresa que, en este caso, fue contratada por el campeonato mundial de turismo para que le brinde el servicio técnico. Como es contratado por el turismo carretera para que le haga el servicio técnico y el servicio periodístico. O sea, Pistas Argentinas no es una empresa ni de la CTC, no es una empresa ni del gobierno, ni de Canal 7. Es una empresa privada. Y la CTC, el turismo nacional, al día de mañana, en vez de que lo televise Pistas Argentinas, o ese equipo técnico y periodístico, puede tranquilamente contratar a Carburando, puede contratar a Campeones, a Vuelta Previa, a cualquier empresa que se dedique a televisar carreras. O sea, es una empresa que es contratada para hacer un trabajo. O sea, bueno, y en este caso fue contratada por Eurosport, por el gran móvil exterior que tiene, ni la tecnología que tiene, pero no es que es la que decide o no de televisar una carrera. O sea, simplemente se le vende una prestación a las categorías de automóviles, como el día de mañana puede televisar el Top Red. Y si el Top Red quiere que lo televise Pistas Argentinas, si llega a un acuerdo también se puede hacer. O una categoría internacional o una categoría zonal. Creo que ahí el inconveniente más grande es lo que Eurosport solicitó como cano para que se pudiera televisar. Bueno, no hubo ningún canal ni deportivo ni abierto que quiera contratarlo. Y bueno, y el canal estatal tampoco quiso quizás pagarlo, porque si ponían la plata, ¿para qué ponen la plata? Para televisar una categoría internacional. Si no la ponen, ¿por qué no la ponen? Bueno, en esta Siscosi que estamos viviendo hoy... Sí, aparte hay que tener en cuenta un elemento. La carrera iba en horas de la tarde. Y en el canal oficial o los canales que están relacionados a las transmisiones de Deportes para Todos, ya tenían el fútbol. Pero hablando de la tarde había estado el programa de cocinero. O sea que también si el canal oficial hubiese pagado quizás podría haber venido la carrera. Sí, tal vez con alguna otra señal. Pero bueno, son decisiones que son... Pero me parece que el punto es que no se llevó a un acuerdo en lo económico con Eurosport. Y era libre para cualquier empresa que quiera televisarlo. O sea, el contrato iba a ser con Eurosport. No iba a ser ni con el gobierno ni con Pista de Argentina. Es a... Es a... Baila y se dibuja en la luna, cuando se pierde la pluma, parece flotar.